¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no pasa por su mejor momento? Hablamos de Barack Obama, que enfrenta el cierre parcial del gobierno al no llegar con los republicanos en la Cámara a un acuerdo en el tema del presupuesto. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, culpó hoy a los republicanos del Congreso por la paralización del gobierno federal debido a su obsesión con el plan de salud y a la influencia que ejercen sobre los líderes de los partidos conservadores, respaldados por supuesto por el Kipari. La gran pregunta es ¿Quién cederá este pulso? ¿Si el presidente Obama o cederá a los republicanos? Hoy tema debate en 360 y también esta noche tendremos una entrevista por un personaje de la política que está en estos días siendo nombrado. Hablamos de Álvaro Leiva. Álvaro Leiva hablará en 360 sobre sus contactos, el tema de las FARC, sus visitas a Cuba, su propuesta constituyente y muchos otros temas. No se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué verdadero placer darle la bienvenida esta noche de viernes a Miguel Benito, a Rafat Godme, a Javier Loaiza y a Manfred Brotov. Caballeros, como siempre, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Bueno, Rafat, qué gusto. Lo mismo digo. Vámonos a Venezuela. Yo leí el titular, usted vio todos los puntos que yo puse sobre la mesa, cómo ve el tema de Nicolás Maduro, cómo ve la gobernabilidad, lo que está pasando y lo que está afrontando en este momento este presidente de Venezuela. Bueno, antes de decir lo que ocurre con Maduro, me gustaría aclarar algo previamente. Y es que yo no tenía ninguna duda de que en algún momento, tarde o temprano, la oposición en Venezuela iba a demostrar el nivel, el grado tan alto de ridiculez al que podía llegar. Este tipo de grabaciones, este tipo de cosas que sacan al aire presentando a Chávez vivo, diciendo que había sido secuestrado por Maduro, etcétera, etcétera, demuestra que en últimas, bueno, hay que tener... ¿Pero dudas que Chávez está vivo en la misma isla con Elvis Presley y Adolf Hitler? Ah, bueno, ya, ya. Eso es un tema. Eso es un tema. Eso es parte... Ahora está muy defensa de la oposición, muy defensa de Chávez. No, 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 yo simplemente estoy diciendo que hay que buscar un punto justo, porque hace unos meses se acusaba a Maduro y al chavismo de los pajaritos que rondaban y que demostraban el espíritu de Chávez por ahí. Un pueblo diciendo que recibía el espíritu de Chávez... No, pues eso no eran acusaciones, era Maduro el que decía y el que contaba. Bueno, sí, pero entonces, ¿por qué la oposición sale con este tipo de conspiraciones baratas, con este descenso, es una barbarie moral? Pues evidentemente porque copia... Mira, copia el sílánime, copia el guión del... Pero pongamos en contexto esto. ¿Es en contexto? Perdóname, Rafael. Es que la oposición es pusilánime porque trata de defender... Yo no sé si es verdad o es mentira o de quién lo hizo, pero lo que tú estás poniendo es que la oposición son los tipos malos porque el pobrecito de Maduro puede la víctima de que le levanten cuentos. Maduro es un... Usted ayer me ha entendido, creo que... No, perdóname. Yo lo que estoy diciendo es simplemente que, o sea, habría que descender a tan bajo grado de responsabilidad para que... Pero es el mismo guión del gobierno, o sea... Por eso, entonces, ¿está reproduciendo el contexto justo? Un país desbaratado, un país manejado por un individuo que no ejerce legítimamente el gobierno, que se hizo elegir de manera indebida, que está acabando de desbaratar ese país, y entonces resulta que si la oposición, si la oposición protesta... En este momento, en este momento, lo han dicho también y lo ha dicho Nicolás Maduro el día de hoy, que hay que estar muy atentos de esa guerra económica de la derecha. La responsabilidad de que en Venezuela no haya papel higiénico, no haya harina, pan, no haya lo demás, eso es culpa... El gobierno de Venezuela es... Es culpa de la guerra económica de la oposición. No, 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 el gobierno de Venezuela es fascinante porque es el gobierno que tiene que tener menos poder del mundo, no es responsable de nada de lo que pasa en el país. O sea, desde que llegó el gobierno Chávez, no han sido responsables de nada, todo ha sido una conspiración externa, todo ha sido alguien que venía por allí, uno que pasaba, la oligarquía, que no sé qué... Ellos no son responsables de nada, por tanto, bueno, si el gobierno de Venezuela puede hacer tan poco, realmente mejor que lo dimitan, ¿no? Muchos le están criticando en este momento desde adentro, no desde la oposición, desde adentro, desde el chavismo, que esa franquicia de Chávez le está quedando grande. ¿Eso es un punto válido? A ver, buenas noches, Hassan, y lo mismo a los contertulios. La primera cosa, coloquemos el contexto nuevamente, esto es un tema económico y hay una cosa interna, un documento interno, aquí lo tengo, dice, esto se publicó en el mes de marzo. Dice, la pregunta que hacer, esto es de la campaña de Maduro, dice, refleja que estamos ante una situación inusual y grave, que requiere una respuesta distinta a la que hemos usado. Pues si persistimos, podemos incluso agravar el problema, evidentemente, el problema es lo económico. Eso dice la campaña. En marzo. Y después sigue diciendo que en los niveles del azúcar, que no se le cayó, aquí están claras las cifras, clarísimas. El ministro de Economía está diciendo que esto es catastrófico. O sea, ahora, no lo miremos simplemente un indicador, la inflación. Le voy a decir, le voy a definir a Maduro con dos expresiones, incompetente y autocrático. Usted lo, pero a ver, pero esto es un señor, encima de esas características de la oposición. Pero Rafa, es que este es un documento interno. ¿Tiene que venir a la declarada de negocio de Estados Unidos para que lleve a cabo los planes desestabilizadores? ¿Pero cuál es el plan desestabilizador? ¿El que se establece el desestabilizador? Porque no se reúne, se reúne con dos desindicabilistas del Estado Bolívar. No, no, perdóname, se reúne con tres sindicalistas del Estado Bolívar y dos diputados. Y esos son planes para tumbar a Maduro, perdóname. Lo ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro en varias oportunidades a través de Diosdado Cabello, que desde Colombia planean asesinarlo. Ha dicho también que desde los Estados Unidos Otto Reich está también planificando tumbarlo y derrocarlo y asesinarlo. Es decir, hay que creer en estas versiones que netamente el chavismo cree en Venezuela. ¿Pero esto es real o esto es ficticio? Hay dos hipótesis. La primera, que en efecto la oposición, utilizando los servicios de inteligencia y la embajada o la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, estén llevando a cabo planes desestabilizadores y hay evidencia, hay pruebas, que sobre todo han sido reportadas o reveladas por Wikileaks. Por ejemplo, hay comunicados de la señora Keiderlin, la encargada de negocios recientemente expulsada de Caracas, en la cual estaba reunido con Capriles a principios de 2011 y otro tipo de conversaciones. Esa es una hipótesis y hay cierta evidencia para hablar de que hay planes desestabilizadores. Segunda hipótesis, que en efecto el gobierno de Maduro esté utilizando esto como pretexto o como instrumento para paliar. Madre de la segunda hipótesis. Sí, pero también hay bastante evidencia para la primera. O sea, yo realmente me encuentro en un punto medio. Yo no niego que... Yo creo que se encuentre en el punto de una conspiración, Rafa, porque esto no es serio. No, 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 Rafa, lo que ha hecho no es serio. No es serio. Disculpa, porque no es serio. Los opositores, eso es conspiración. Yo estoy... No, es una hipótesis, Rafa. Uno por uno, porque no creo que Rafa pueda terminar su punto. Yo estoy planteando dos hipótesis serias, con argumentos. Yo no sé usted por qué decir que no es serio. No, no es serio, Rafa, que el gobierno está estabilizado en Estados Unidos. ¿Cuál? Mire, el peor desestabilizador de Venezuela se llama Nicolás Maduro y quien gobierna, el PSUD, en Venezuela. Las medidas son pésimas y el documento que acabo de citar es una realidad. Decían que iba mal y que esto iba a suceder y sucedió y está sucediendo. Aquí han metido no solamente el tema del señor Otto Reich, el señor... Roger Noriega. Roger Noriega y todo lo que usted quiera, sino que ahora metieron claramente también un audio, usted lo mencionaba, un audio del expresidente, pues, Hugo Chávez. El paradito. Yo creo que escuchemos extractos de ese audio. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Aquí estoy recuperándome, poco a poco. Conseguí que me prestaran este teléfono. Yo aún no lo conozco. Me acostumo a andar este apartado, esta nota de voz. ¿Cómo están por la casa, Dan? ¿Cómo está la viejita? ¿Qué? El viejito. El trabajador o los amo. ¿Cómo los he extrañado, Dan? Todos estos meses. Aunque estoy aquí acostado, ¿no? Mucho dolor, pero recuperándome. Dijeron al mundo, a la patria, esta mentira. Dios mío. Cuántas mentiras. ¿Quién va a pensar, Dan? Que el enemigo lo teníamos a nosotros ahí metido, ¿Verdad? Cuántos abrazos me dijeron, cuántas apretadas de mano, cuántas mentiras, cuántas porquerías. Dios mío. Bueno. Quiero que les digan a los muchachos allá que hoy, 16 de septiembre, hoy 16 de septiembre, estoy más vivo que nunca, más vivo que nunca. Y no va a ser fácil para el país, Dan, ¿eh? No va a ser fácil. ¿Qué le van a decir? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. No, no. Esto no tiene precedente, ¿no? Esto es una cosa horrible. ¿Qué vamos a hacer? Señor, quiero que no pierdan la comunicación conmigo, Dan. Por favor, te lo pido. Ese audio que acabamos de escuchar causó revuelo en Venezuela. Se llama Bienvenido a Más Cuentachistes. Bueno, yo... Ese es el... Pueden tomarlo seriamente, pueden tomarlo en burla, pueden tomarlo como quiera. Bueno, el caso es que para el gobierno venezolano, esto es una ofensa. Es una ofensa muy grave. Y han dado nombres propios. Dicen, esto viene de JJ Rendón. Esto viene, es un montaje, es una conspiración. Esto no sé quién. Pero no se preocupe por eso. Bueno, pero ¿de qué más se preocupan si la estantería está construida sobre la figura de este señor, de esa foto? Y si la estantería se cae, pues el señor Maduro no tiene cómo gobernar. Les pregunto, ¿eso es lo que está pasando en Venezuela, Miguel? Esto... Tienen que revivir hasta un muerto... Si el muerto siempre ha estado vivo. Era un pajarito que hablaba, era... O sea, el muerto nunca se fue. Siempre ha estado ahí, en ese sentido. El mismo grado de estupidez. El que creó esta cosa, seguramente pensó que el venezolano promedio, o que la audiencia que estaba viendo ese audio... Pero, Rafa, ¿eso lo creen? Para que un presidente, un ministro de comunicaciones y los demás enfoquen baterías para atacar esto, es porque lo ven de manera seria. No, yo creo que forma parte... No, yo creo que forma parte de este constructo de que todo es una conspiración. Todos son conspiraciones, entonces hay que darles vuelo a lo que sea. Pasan cuatro tipos la frontera, es una conspiración. Hay conspiraciones reales, más no teoría de la conspiración. No, 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 perdón. Ha recorrido toda América Latina y Estados Unidos llevando a cabo planes para llevar a... Que estaría bien que demostrase alguna. Señores, tengo que ir a una pausa, la primera de esta noche, y ya regresamos porque quiero concluir este tema y preguntarles por el señor Obama y el paro. El paro de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 grados y vamos a las conclusiones de Venezuela. Manfred, 30 segundos, máximo. El problema es económico y no lo ha atacado y Venezuela va a implotar económicamente. Ese es el gran problema. El resto que hemos corrido, el problema del audio, el problema de lo que pasó con Chávez, Uribe... Todo lo demás. Todo, todo eso es una cortina de humo. El problema es económico y Venezuela va rumbo a un precipicio. Ahí va, 30 segundos. Tiene tres económicos, tres enemigos maduros. Uno, Diosdado Cabello, que conspira contra él permanentemente. Dos, la situación económica y lo que hace la oposición. Definitivamente eso, más pronto que tarde se desplota. Ahora enfilaron baterías contra Enrique Capriles, que dice él estar listo por si tiene que ir preso. Conclusiones, Miguel. Una mala telenovela con un muy mal libreto, que llevamos viendo durante 12, 14 años. Y es de esas malas telenovelas en que el protagonista se aburre, sale y le pone un personaje que interpreta al mismo personaje. Bueno, pues aquí lo tenemos. Acuérdese que usted pone la palabra telenovela y en Venezuela son muy buenos los culebrones. Así les dicen las telenovelas. Sí, pero esta es muy mala. Muy mala. Deme sus conclusiones, Rafa. Brevemente. Yo le recomendaría muy humildemente al señor Maduro que en vez de seguir las teorías de la conspiración como las que tienen algunos de mis contretulios, se dedicara a dos cosas. La primera, a que deje ya, abandone ya el imaginario que gira en torno a Chávez. Y la segunda, que se dedique a destruir una vez por todas la economía rentista que hay en Venezuela. Bueno, señores, de Venezuela, ustedes pusieron los puntos sobre la mesa. Nos vamos al señor Obama, porque el señor Obama en este momento está en una encrucijada y no es nada fácil. ¿Encrucijada del alma? Bueno, no sé si es del alma, no sé si es del alma. Lo que sí es cierto es que está en el presupuesto. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en los Estados Unidos que se paralice el gobierno por no llegar a acuerdos en el Congreso? Bueno, es una estrategia política, evidentemente. No es nuevo, ha habido 17, desde 1976, 17 cierres del gobierno. Y, en ese sentido, creo que la apuesta está más y el debate está más dentro de los propios republicanos que con Obama. Realmente creo que hay una... ¿Se le fijan responsabilidad más al Partido Republicano o a los demócratas? Sí, y más a un grupo del Partido Republicano que está presionando mucho de cara a las elecciones, a su propia ala más moderada, más pactista, más como quieran llamarlo, y les está poniendo una situación muy comprometida. Rafa, ¿a usted le gusta lo que está haciendo en este momento? Porque no nos sentemos únicamente a mirar en la perspectiva de si es una disputa entre republicanos y demócratas. El tema es que aquí hay un hueco fiscal. Hay un problema estructural. Y hay un problema estructural. Y es un país endeudado. Pero entonces el debate no es este. El debate es dentro de 15 días. ¿Debería darse en ese momento entonces? No, el de la deuda. El de la deuda es el día 17. Esto no tiene nada que ver con la deuda. Esto no afecta nada al presupuesto. Esto cuando se hizo con Clinton fue un 0,0 nada de la economía estadounidense. Es decir, esto económicamente no significa nada. A ver, aquí decir que no significa nada. Pero por un acto político, el día que empieza Obamacare, no es gratuito que sea el día que ofrezca Obamacare. Esto es político o cuando uno habla claramente y pone el título. Esto es subir el techo de la deuda. De eso se trata. Estamos endeudados. Y hay que subir el techo de la deuda y hay que pedirle permiso al Congreso para hacerlo. ¿Esto es un tema económico o es un tema político? Ambas cosas. Digamos que es un problema estructural que proviene de graves crisis cíclicas de la economía norteamericana desde la década del 70. Recuerden, por ejemplo, la quiebra de Detroit hace poco, que también es parte de esta misma crisis cíclica de la economía. Largos ciclos. Para usar términos de economistas, como por ejemplo, Manfred lo conoce como buen economista, los ciclos B o fase B contra Kiev. Ciclos largos de contracción de la demanda y ciclos largos de contracción de la economía en general, sobre todo del sistema financiero. No, pues prefiero la fase A y B de contra Kiev que las fases neoliberales que usted utiliza, por ejemplo. Que son ciclos corredores. Ya vamos a entrar en ese debate. Sí. Ahora, el problema de fondo, hay dos tipos de problemas. Yo creo que es la teoría de la conspiración. Miguel, hay dos tipos de problemas. Yo no estoy hablando de teoría de la conspiración, por favor. Uno es estructural. O sea, la culpa no recae únicamente en Obama. Pero de todos modos, la segunda parte de la responsabilidad debe recaer en Obama, porque ha sido un pésimo gestor de la crisis. Y de hecho ha sido pésimamente asesorado por, por ejemplo, premios nobles de economía como Paul Krugman, que a su vez es también keynesiano. Y Obama y Krugman, bueno, de pronto más asesorado por Krugman o Obama, terminó convirtiéndose en una especie de keynesiano barato o keynesiano de segunda. Estamos hablando de un Estado, la principal potencia mundial que tuvo que cerrar. ¿Qué quiere decir cierre de los gastos? Simplemente que no se puede financiar una sociedad donde hay 46 millones de pobres. Es que acá hay un tema de fondo, Javier. No es simplemente que no paguen los salarios de las bibliotecas públicas. Acá hay un tema y es bonos del tesoro. Acá hay un tema y es refinanciamiento de la deuda. Acá hay un tema que tiene que ver con todo lo que China ha comprado y atesorado para mantener los pagos de los Estados Unidos en la balanza comercial. Lo que estamos viendo es que si esto continúa y se extiende, la gravedad de la crisis económica es mayor. Ahora, ¿sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Sobre el presidente Obama o sobre el T-PAR y los republicanos que están haciendo el bloqueo en la Cámara de Representantes? ¿A quién le cae la responsabilidad? El problema es Obama. El problema es Obama. El problema... Mi abuela decía que el mal trabajador le echa la culpa a la herramienta. El problema no es de la herramienta. Claro, los factores, las herramientas, el entorno, la infraestructura, todo lo que usted quiera pueden agravar las dificultades. Y el problema no es que la gente tenga problemas. El problema es que la gente no sea capaz de afrontar y resolver los problemas. Y el problema de los Estados Unidos es que eligió un presidente, un señor que tenía apenas cuatro años de experiencia como senador y quedó un incompetente y lo ponen a manejar la economía más grande del mundo. ¿Es más incompetente que el señor George W. Bush? Nunca. Bueno, pero al otro se le apareció, digamos, la Virgen con el tema de la guerra y lo resolvió por ahí. Pero el tipo... El problema en este momento es un problema de falta de liderazgo. Eso es cierto. El problema es un problema de liderazgo. Y le voy a contar una cosa. En términos del problema en sí mismo, Obama está caminando por los pasillos de la Casa Blanca y sale a la avenida Pensilvania a buscar, a comer sándwiches. Lo que tienes que afrontar y resolver el problema. Lo que tienes que sentarse a negociar. Lo que tienes que buscar soluciones al problema. Y no esperar... Pero perdóname, perdóname. Porque la responsabilidad del como presidente es manejar y liderar la economía y la política del país. A ver, a ver. Y lo primero... Son una cosa, Manfred, son una cosa, son muy distinto. Son una cosa. Obama, más claro, no puede decir vamos y votamos. Que cada cual se retrate. Los republicanos no quieren llegar a la guerra. Ha dicho... No negocio. Y los otros están haciendo su juego político. Obama se enfrenta a una minoría republicana. Tienen mayoría en la cama. Tienen mayoría en la cama. Se lo que está jugando un juego político y si ellos tienen que pagar un costo... Juego político irresponsable. Pero es que a ver, Javier, vamos por partes. En dos semanas, si esto no se acuerda, le voy a contar qué va a pasar en dos semanas. No hay cómo pagar las pensiones. En dos semanas. ¿Usted sabe qué va a pasar con las pensiones? Eso me hace acordar aquí de un alcalde de Bogotá que uno alcalde de Bogotá y funcionarios que salen a denunciar problemas como si fueran presidentes de una ONG. Póngalo sobre la mesa. Y responsables de la política pública. El primer punto, Wall Street, hoy... Igualito. ...la variación de los índices de Wall Street fueron mínimos. Conclusión, Wall Street no tiene... ¿Quién es el gobernante? No tiene ninguna preocupación. O sea, esto no va a pasar a mayores. Esto en tres, cuatro días o dos semanas se va a resolver. No hay nada que hacer. Eso se va a resolver. El problema de fondo es el siguiente. Se está financiando con deuda hoy. Y esa deuda hoy se tiene que pagar con impuestos el día de mañana. Es decir, la siguiente generación va a tener que pagar más impuestos. 85 mil millones de dólares mensuales imprime el Estado en... Señores, todo el tema de la deuda está pasando por la Reserva Federal. En la Reserva Federal lo que le está diciendo al presidente Obama cada que pasa esto es, hágame un favor, imprímame más billetes. 85 mil millones de dólares mensuales. La Reserva Federal está imprimiendo. Los chinos están comprando todos los bonos del Tesoro y la deuda ya la tienen los chinos. En este momento está paralizado el gobierno. Está paralizado. Está paralizado. En dos semanas no hay cómo pagar pensiones. ¿Esto es una crisis económica o es una crisis política? O como dice Rafa, es ambas. El pretexto económico da pie a lo político. Arrancó en el 2011. A ver, un poquito... No, no, no. Lo que empezó a suceder. Esto arrancó hace... A ver, y constitucionalmente hay dos cosas que se inventaron con Hamilton. La primera era colocarle un techo a la deuda y la segunda era que el presupuesto iba a ser presentado anualmente. Colocarle techos a la deuda es algo que es anacróico. Por eso generalmente, ustedes durante mucho tiempo, hasta ahora volvió a hacer eso debatido cuando dos señoras psicóticas, una se llama Michelle Bachman y la otra se llama Sarah Paylin, les dio en el Tea Party... Usted dio en el punto. En el Tea Party... Son los republicanos los anacrónicos. Es el Tea Party. Es el Tea Party. Es el Tea Party. Es el Tea Party. Y no ha parado. Pero Johnson la continúa. Tomados en conjunto. Clinton y Obama... ¿Y cómo detiene usted eso que usted plantea cuando usted no tiene mayoría en el Congreso? Es que el... ¿Cómo lo detiene? Si la Cámara de Representantes es el Partido Republicano quien tiene la última palabra y usted puede pasar las propuestas que usted quiere presupuesto. Los republicanos le dicen, no señor, no se lo apruebo. Y lo curioso es que el Partido Republicano vota por recorte de impuestos y vota por tener un gasto controlado. Y el demócrata impulsa el gasto. Ahí está el que inicializa Barack Obama. Él está invirtiendo en lo que no debe. Él debe invertir en la recuperación de la demanda. Debe invertir en infraestructuras. Y debe ser un modelo asistencialista. Pero lo Obama quiere es una cosa buena. Pero lo Obama quiere es una cosa buena. Usted mencionaba, Javier, que el presidente no está negociando sino anda caminando por la Casa Blanca comiendo sándwiches. Y mire lo que le está diciendo el líder republicano, Bonner, le está diciendo, esto no es un juego y no hay marcha atrás. Yo lo... Me quedan menos de tres minutos. Yo en lo que quiero insistir es que los... En democracia se nos volvió... Bueno, y en autocracia era peor, pues. Pero en democracia se nos volvió que elegimos al tipo más simpático, el que echa los mejores cuentos, el más querido, pero generalmente el más incompetente. Normalmente los gobernantes que se eligen son gente incompetente e impreparada para... ¿Es lo que Estados Unidos y Colombia? No, también. Le digo, está hablando de Bogotá y está hablando de Colombia y está hablando de Venezuela y está hablando de Estados Unidos. El problema es que el mundo cambió, Hassan. El mundo no es el mismo mundo que era hace 20 años. Hoy es un mundo urbano, es un mundo global, es un mundo interconectado, es un mundo con unos problemas... Vamos por las ramas. Pero vamos por las ramas. Le quedan 15 segundos para sus conclusiones. Obama es un incompetido. Obama no tiene la capacidad de liderazgo y tiene la responsabilidad. Porque el presidente es él, pues eso es lo que estoy diciendo. Es el presidente, los republicanos están cumpliendo su función. Rafa, su decisión. 30 segundos sus conclusiones. Estoy de acuerdo con que Estados Unidos puede recortar el gasto sin necesidad de recortar o de llegar a ese supuesto techo. La verdadera responsabilidad recae básicamente en una posición recalcitrante e infundada del partido republicano, aunque en parte también se debe a la pésima gestión de Obama. Le doy dos elementos para que me den ustedes conclusiones. ¿Están molestos los republicanos porque el señor Obama ha preferido meter fondos, fondos federales en un tema de reforma a la salud y recortar en lo que le gusta a los republicanos, que es pentágono y defensa? ¿Eso tiene que ver? No hay ningún problema con eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que hay es una posición muy simplista, muy primaria, de un grupo, de una parte del partido republicano que está presionando al resto del partido republicano. Me imagino que Biden le dice a Obama eso, pero al mismo tiempo se va a negociar con su caucus y su caucus le dice no puedes pactar nada, con lo cual Biden es el que realmente se está pasando por los pasillos porque no tiene nada que hacer porque están realmente... La base del Tea Party no lo deja avanzar tampoco. y Ted Cruz y una base de senadores cada vez más presente que además son los que tienen toda la pinta que pueden ser fortalecidos de primarios. Deme sus conclusiones y concluyos este debate. De las 17 veces que hemos tenido esos cierres, casi todas han sido demócratas. Han sido gobiernos demócratas. El primer punto es el gobierno demócrata se endeuda y unos irresponsables apuestan a apretar al gobierno demócrata para sacar beneficios y eso ya es una cosa de política muy grave. Señores, vamos a ver qué se concluye. Buenísimo, en medio de esta situación porque esto se resuelve, esto lo resuelven en la semana entrante. Hay 45. Pero lo bueno es que hay un sistema de equilibrio de poderes. Miguel Benito, gracias por aceptar la invitación. Por uno, a mi mismo. Gracias. Javier Loaiza, gracias. Y por supuesto, Rafa Gómez, gracias también. Vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de paz, de Cuba, de La Habana, con Álvaro Lema. No se vayan. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar del proceso de paz de La Habana y qué mejor que tener a Álvaro Leiva aquí en 360. Doctor Leiva, qué gusto. Qué gusto. Mire, mucho han hablado de usted esta semana por todo lo que ha pasado y empiezo porque vi declaraciones suyas y me parecen muy interesantes cuando usted dice si falla el proceso no es culpa mía. No, imagínese usted. Eso no es culpa suya. Ya le están achacando a usted la responsabilidad si eso no funciona. Es que hay que buscar una cabeza de turco. Yo llevo 30 años, mire, toque aquí. Sí, no, 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 no. Y yo le dije, no, no. Entonces, el sábado, Camila Surada, de allá, me había pedido un reportaje y yo la recibí. y entraba Alberto Casas al edificio donde yo vivo entonces que hubo Alberto bueno en fin el domingo me llamaron de la bregua a ver si les pasaba el lunes pero yo puedo tener cara de bobo pero no soy yo vi en bicicleta y lo vio usted en la once lo vi caminando en Cuba no estaba pero entonces el lunes pues yo realmente no pasé al radio que estaba en Cuba se la pasa en Cuba entonces Alberto Casas dijo pues si yo estoy en la casa de él y aún más yo había hablado con la W el domingo para decirles que no pasa pero usted está yendo a Cuba no, 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 mire yo las tres veces que he estado he llegado han sido 24 horas y he venido a buscar al gobierno pero si no quiere pasar al teléfono he buscado el presidente no quiere hablar con usted no, yo ya estoy convencido de que no es que eso tiene antecedentes cuando él recién se posesiona a mí me llegó una notica de Cano que en su comienzo dice en mi léxico no existe la palabra ingratitud yo hacía años no sabía de Cano ¿cuál fue mi primera reacción? buscando un contacto y llamé y llamé y llamé y nada que no usted ha tocado todas las puertas para que no cometan esas bobadas que están cometiendo usted ve este proceso usted lleva metido en el tema de hablar de paz corríjame más de 30 años no, tampoco tanto bueno, entonces 20 no, tampoco un poquito más voy a cumplir 30 el año entrante ah bueno, 30 no estoy tan desfasado estoy bien en el número pero mire con Maruel Marulanda con Jacob Arenas Jacob Arenas pues estamos hablando de los años 87 88 me decía la solución es una constituyente ¿el gobierno dijo que no? ¿el gobierno no le jale a la constituyente? no, eso es otra cosa que le jale o no le jale es otra cosa ¿pero usted cree que ese es el camino? yo soy pero es que aquí se inventaron una cosa Hazán que es el delito de constituyente sí esa es una cosa y yo tengo escritos desde hace 14 años y yo soy constituyente y yo me di cuenta que había hecho falta la reforma a la estructura del Estado todo esto que vemos de la justicia del Congreso las peleas entre el fiscal y la Procuraduría el reordenamiento territorial la segunda instancia para los congresistas ¿por qué están diciendo entonces que cuando las FARC propone el tema de la constituyente es usted que lo está diciendo? que usted les dice no, mire pero aún más en marzo de este año yo escribí Roberto Pombo yo estoy agradecido con él porque me ha prestado su página completa dos veces una para el libro de San Andrés y Providencia porque yo le he dedicado muchos años a ese tema el hecho de que uno no hable todos los días de ciertos temas no quiere decir que uno no los conozca y el otro el de la paz y en marzo escribí una página entera en que dice la paz debe ser una política de Estado ¿ha sido una política de Estado? no, claro que no la paz tiene que ver con todas las partes del conflicto yo creo que la paz no puede ser con Timoshenko hay que ver hay que preocuparse por los militares pero entonces a usted no le gusta digamos como está planteado el proceso en este momento está con cinco puntos y con los negociadores claro que no claro que no pero me parece si, es decir otra cosa en el reportaje famoso del martes es que Leibas conoce por mire que está hablando por la no, no hay nada en ese reportaje yo lo reto a usted y a cualquiera de las personas que me está escuchando en este momento lean y verá que no hay nada que no haya sido publicado en uno de esos comunicados de ellos es que aquí nadie se lee nada aquí hay congresistas que firman reformas a la justicia sin haberlas leído entonces usted comprende que en ese mar de falta de información el que salga y diga algo y dice ah no es que se está interpretando no sé qué pero a ver ¿qué es lo que más le preocupa? mire aquí hemos debatido en esta mesa con varias personas de todos los sectores políticos y posiciones y lo demás el criterio primero de los tiempos sabemos que hay un tema que si el proceso se está politizando o no por el tema de la reelección ¿eso a usted le preocupa? no, no me preocupa a mí lo que me preocupa es el tema de la reelección porque hay otra cosa que hay que hacer hay que leerse el acuerdo el acuerdo los términos del acuerdo dice que ojalá rápido pero que sin embargo si hay que hablar más pues se habla entonces ¿cuánto es más? si este gobierno lo que sea lo que sea necesario lo que sea necesario obviamente no hacer de eso un deporte ni mucho menos pero lo que lleve a una paz estable y duradera porque eso pegado con babas entonces resulta que hay un afán electoral el 25 de noviembre tiene que definir el presidente si va o no si usted lee la agenda ahí no habla de eso pero las FARC si le está diciendo al presidente que son discursos por ejemplo en la ONU y demás se le nota prácticamente que él sí tiene esa presidencia tienen derecho a hacerlo porque son partes una de las partes que negocia entonces si usted ve ahí no dice hay que reelegir a Santos hay que llevar unas preguntas a las elecciones parlamentarias eso no está en la agenda por eso yo digo hay que desintoxicar la agenda no la agenda la manera como se está negociando hay unas angustias del presidente y de su gobierno porque tienen un calendario electoral por eso fíjese alguna persona muy cercana al gobierno hace pocos días me lo encontré en Barranquilla me dio la razón me dijo si hubiéramos aceptado la propuesta de correr el calendario electoral de alcaldes concejales no para el presidente para todo el mundo dos años sin reelección sería otra cosa sería otra cosa pero el presidente con su gobierno con sus ministros con sus delegados pero mire ha venido ensuciando ese proceso con un afán electoral que no hace parte de la agenda y yo como colombiano me angustio pues usted lleva tratando el tema leí también que usted decía lo siguiente me pareció muy curioso usted dice yo no le hablo a lo de horas FARC muy de vez en cuando se acaso a mi esposa ahora entonces si es difícil si no le habla a lo de horas FARC si ha tratado de comunicarse con el gobierno y el gobierno tampoco no le pasa el presidente al teléfono y usted también ha dicho que prácticamente salvó al presidente de ir a la cárcel ah claro pues es otro cuento lo que pasa es que eso es una respuesta al cínico del presidente del senado si quiere le relato cuéntenmelo el presidente se metió en una tontería que llamaron la conspiración usted recuerda un buen día yo fui en representación del gobierno a hablar con Reyes y me dijo adivine con quien conversé le dije no con quien con Juan Manuel Santos le dije como así con Juan Manuel no había proceso de paz después me buscó y me dijo présteme su radiotelefono présteme su radiotelefono le dije bueno busquémoslo y estaba guardado en la oficina de Gabriel Izquierdo sacerdote estaba o no estaba Gabriel me presionó terminamos sacando el radiotelefono y le decía tenemos que tomar nosotros vinitos no sé qué y tal por mi radiotelefono y después me lleva a hablar con Castaño y le dije a mí no me gusta Castaño me dijo no tranquilo y también le dio a hablar con Castaño con Castaño en el helicóptero de Carranza acompañado por Carranza entonces allá eso lo relata todo es público lo relata el señor el señor Castaño en su libro dice Leiva me causó una pésima impresión yo me puse feliz eso termina en que obviamente el gobierno comienza a decir conspiración 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 y yo que era el segundo dándole consejos para que no metiera las patas terminé defendiéndolo porque cogí un avión y se fue para Nueva York porque iban a condecorar al papá y casi no vuelve me tuve yo que aguantar el episodio usted se echó todo al hombre claro imagínese usted hasta que viene le doy unos consejos le digo vaya a la comisión de conciliación lo que trasciende no es conspiración yo por eso no soy conspirador yo a La Habana vengo y comienzo a golpear señores que mire a María Jimena de Usán me sacó toda una publicación no hay nada que se esté mencionando ahora usted cree que usted le voy a lanzar la pregunta tengo que ir a la pausa pero déjeme terminar el cuento cuente entonces eso termina en que siendo ministro de defensa le meten una moción de censura ¿quién? el grupo del doctor Samper encabezado ¿por quién en el congreso? por Cristo el actual presidente por Cristo pero si el actual presidente está feliz ahora claro es que la capacidad de mermelada en este país es total pero además después le metieron un expediente en la fiscalía los mismos liberales los mismos tipos allá entonces me llamó el doctor Alboréa Ripoll abogado del ministro me ayúdela y fui allá y le hice guardar ese expediente con los argumentos con los que yo me defendería hoy por eso dicen que la política en Colombia es dinámica bueno y después no vuelve a pasar el teléfono a mí no me importa pero obviamente pues deja de ser una consejera pero su explicación es muy clara tengo más preguntas vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando con Álvaro Leiva no se vayan regresamos a 360 y continuamos con Álvaro Leiva hablando de lo que es la paz mire ¿cuál es su propuesta? porque usted tiene una propuesta ¿cuál es esa propuesta? no yo en este momento lo que yo espero como colombiano es que se desintoxique del proceso electoral la paz es una cosa demasiado grande en un momento dado se quiso evitar prolongando aplazando el calendario electoral pero la realidad es que el gobierno está angustiado y por eso quiere en un referendo amarrar una serie de cosas y por ahí está en los comunicados ¿qué es lo que quiere? que le den facultades extraordinarias pero se parece un poco a la ley famosa de Chávez para hacer y deshacer y crear y para hacer un congresito es ley habilitante eso sería más o menos sería como una ley habilitante llamémoslo así entonces hace correr el calendario es decir ya no son dos elecciones distintas y además aproveche el umbral pero usted dijo algo muy interesante congresito si eso llegase a darse a constituirse ¿qué va a pasar con las elecciones legislativas? es cuando yo veo que hay una porque yo tengo que pensar en el país yo no es que le hable al oído y tal sino yo puedo decir eso es una locura yo soy una especie de sponsor eso está en los libros del derecho internacional público sobre todo del siglo XVIII y siglo XIX están ahí eso se sabe que es un sponsor acuérdese de la expulsión de Manizales es decir no trata de dar consejos ¿por qué? se dirá pues de golpe por la bomba oye ¿por qué no lo metieron usted en la mesa? ¿por qué el equipo negociador no le dijeron venga el equipo negociador? no porque es que yo para lo que sirvo es para decirle a cada cual como un árbitro sacar una tarjeta amarilla y tal no hagan eso entonces si yo termino del lado del gobierno pues entonces termino digamos el arte está en conjugar los 30 años de experiencia para poder no sé dar consejos y demás yo si tengo una propuesta la estoy elaborando la estoy madurando quisiera hacerle la semana entrante una cosa tengo el problema de que como es mía entonces van a decir no ese tipo pero yo estoy pensando en ese país a ver si podemos salir de este atolladero pero váyame contando puntos no hay unos puntos interesantes ya verás más bien vuelva a me invitar aquí nos vemos cuando la mano las amén lo fundamental es que el país entienda primero yo no soy un marxista yo soy un conservador llevo dos días en el congreso conservador usted viene de allá vengo de allá José Eusebio Caro lo explica dice sin paz no hay nada sin paz no hay democracia no se le molesta que lo tilden y digan no por eso le decía que yo tengo piel de cocodrilo porque eso es una patanada mire el primero en hablar con el EPL fui yo el primero en hablar con el Quintín Lame fui yo ahí no podían decir que yo era el Quintín Lame porque de golpe la cara no se prestaba el M19 hice liberar a Álvaro Gómez Hurtado hasta nuestros días con el ELN entonces a mí me van especializando pero yo tengo el mismo trato con el ELN cuando venga lo del ELN si hay una locura yo pego el grito pero mire escuchándolo uno da por lo menos el matiz la sensación de que usted en Juan Manuel Santos no ve la persona que vaya a firmar la paz no lo que pasa es que Juan Manuel es una criatura muy especial es que se lo acabo de contar va a uno y lo defiende la fiscalía y no le pasa el teléfono por lo menos dé las gracias diga oiga Álvaro venga lo invito a comer pero no ese es un problema de temperamento pero usted no lo ve firmando la paz si pero si me hace bobadas es que yo lo digo a mi el hombre no me gusta pero si yo veo que él es el de la paz voy y voto por él porque yo pienso primero en mi país en la paz en la tranquilidad y poder hacer de este país una potencia que tiene vocación de potencia le da temor muchos lo ven de esta forma que si el partido del expresidente Álvaro Uribe llega a ganar pues puntos importantes electorales en el congreso puedan frenar una propuesta de paz no 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 mire es que las cosas todo tiene ley de gravedad depende de lo que usted haya formado la criatura que haya sacado pero si usted está en vísperas de la paz se tiene que montar en ese carro si no el país se le levanta lo que pasa es que ya es hora de sacar del diálogo de la Habana algo concreto algo que le implique a la gente respiro pero si acaba de salir Iván Márquez diciendo que los avances son muy modestos pues claro por eso hay que meterle velocidad muy modestos por esto porque son seis puntos y obviamente van apenas en el segundo punto del segundo punto pero uno ve las cuartillas más o menos lo que entiende de lo que mandó son 25 cuartillas pero ahí como que han discutido más de lo que han dicho pero como eso llega con seis puntos por ejemplo el tema que están tocando ahora que es el de la refrendación es el punto seis entonces con esta angustia electoral sacando tema agrario participación política y metiendo la refrendación hay más puntos hay más puntos el de narcotráfico el de narcotráfico usted cree que se van a desmovilizar de aquí a marzo nos ve entregando las armas por eso Uribe dice a ver proselitismo armado si me explico falta de claridad falta de mensajes de confianza hacen trascender el apuro la angustia viene el problema de las encuestas no duermen de noche y comienzan a ponerle force a una cosa que tiene que ser tranquila después de 60 años de combates el otro punto es el siguiente y aquí ya empezamos a resumir tema de la impunidad como vio la reunión del presidente Santos con la fiscal de la corte penal internacional en Nueva York usted cree que ahí va a tener un sorteo importante no yo no creo yo no creo es que mire de golpe ese es el tema que yo más conozco porque es que la corte penal internacional es producto de unas normas jurídicas que son elásticas tanto por ejemplo que el presidente Pastrana pidió que se aplicara un artículo que señala que se puede suspender durante 7 años si los delitos son de tal naturaleza no se puede suspender el artículo 6to el artículo 16 del acuerdo de Roma por ejemplo dice que el consejo de seguridad puede suspender una investigación entonces las cosas no son como las venden hay otra cosa y es que Colombia es un país muy especial a ver les dicen la mejor solución es la Irlanda pero es que Irlanda es una mesa de billar entonces ellos dicen muéstrenme el catatumbo muéstrenme el putumayo y cuál era el producto interno bruto y cuál era el ingreso per cápita de ambas partes país desarrollado entonces eso es una locura el caso de la fiscal nacido en Guinea una mujer estupenda hace su práctica en Ghana musulmana llega acá con una visión completamente del problema entonces dice ah este es Bogotá si me explico ya si es a configurar otra cosa es estar con los pies acá claro es que la situación es larga por eso a mí no me disgusta que ellos pidan una comisión que verifique absolutamente qué fue lo que sucedió porque hay de todas de todas las cosas que usted se puede imaginar se nos acabó el tiempo aquí nos podríamos quedar muchísimo más o sea que la próxima semana nos volvemos a ver porque vamos a hablar sobre esa propuesta pero en 10 segundos que es lo que me queda usted va a seguir impulsando esa estrategia que tiene me refiero mirando perspectivas está dispuesto yo creo que sí porque es la manera como de votar ideas yo invito a todo el mundo ojalá en una página web cualquiera que esté oyendo esta noche cualquiera que tenga una idea la vote porque de ahí salen una serie de iniciativas yo lo que busco es soltar cosas si puedo ir si se me llama y tengo una idea pues que la analice y como dice usted si falla el proceso no es culpa suya no es que yo soy amigo de la constituyente desde que fui constituyente le estabas diciendo en prensa que su enemigo era Gómez Méndez no yo no creo en eso eso es paja Gómez Méndez además salió y dijo que a nadie me iban a meter a la cárcel por ir a Cuba vamos aquí nos quedan muchos temas sobre la mesa como siempre un verdadero placer gracias por acompañarnos no olviden la repetición de 360 esta noche a las 11 y 30 y por supuesto el domingo también en la mañana hace una próxima oportunidad gracias por acompañarnos